...una suerte de culminación del mundo presente. El texto de Claudio Eliano sobre la exposición a los buitres manifiesta un acceso a este ritual diferencial que prescinde de la purificación del fuego para todos los guerreros muertos en combate. Los bateos ultrajan los cadáveres de los muertos por enfermedad y que consideran que han muerto cobarde y afeminadamente y los entregan al fuego. Pero a los que han perdido la vida en la guerra los consideran nobles, valientes y dotados de valor y en consecuencia los entregan a los buitres porque creen que estos son animales sagrados. Campiano nos informa sobre cómo concibieron la guerra a los bateos anteponiendo el valor personal materializado en el desarrollo de combates singulares. Con frecuencia un cierto bárbaro salía cabalgando a la zona que mediaba entre ambos contendientes alumnado con espléndida armadura y retaba a un combate singular a aquel de los romanos que aceptara y como nadie le hacía caso burlándose de ellos y jentando una balza triunfal se retiraba.